Música Hola amigos de Youtube Ya estamos en un nuevo video Y pues antes de comenzar con este video Quiero recomendarles el canal de mi amigo El compa Willy y TheFishHunter Vayan, visiten su canal Sus canales suben muy buenos videos Y pues les mando un fuerte abrazo a los dos Y pues Les pido una disculpa a todos por andar inactivo Por el canal pero es que Entré a la escuela y pues Se me dificulta un poco porque Me dejan trabajo si tengo que entregarlos Y pues vamos a ver como andan los acuarios Este Desgraciadamente Aquí en este acuario se nos fue Se nos frego la cabeza de poder Por eso les puse una bomba aireadora Ya después compraré Otros Otros filtros Adquiriré para ponérselos Y ya veremos como jala al 100 El enanocario Así va Las plantas que plantamos Ahí están las pequeñas Mojarritas Que puse aquí para que crecieran rápido Y ya están grandes Ya luego las pasaré A su respectivo hogar Definitivo Y pues desgraciadamente Aquí igual se nos frego Se nos fue un filtro El filtro de El enano acuario Y pues les voy a enseñar Otros dos pececitos Aquí están Estos dos futuros padres De los alevines Para la granja De guppies Y pues a continuación Veremos Como Callar a alguien Que cree tener La razón de algo Y no la tiene Hola amigos Tengo una duda Estuve investigando Un poco Pero Pero no sé Si los goldfish En realidad Son de agua fría O caliente No pues Los goldfish Son de agua caliente Los tienes que tener De 28 grados Para arriba Palurdo Se lo va a creer No pero pues ¿Cómo va a ser De agua caliente Si yo ya estoy Investigando Mira Hasta google Me lo dijo Que Que pues Eran de agua fría No pero pues Yo tengo la razón Leuse Google Te miente No No le hagas caso Al mismo caso Son de agua caliente Te lo prometo Que no se Te va a hacer Caldo de pez En tu acuario Te lo prometo No pero Pues ¿Cómo va a ser Si yo ya investigué En varias páginas Y todos dicen Que los goldfish Son de agua fría Que no Que no es cierto Que yo tengo La razón Ya No pues Si tú sabes Pues ya déjame Ya vete a la ver Pues déjale Pregunto a alguien Más que si sepa Si ya mejor Cállate Y si no quiero Pues si no quieres Entonces Ve a chingar A tu mar Y pues Bueno amigos Espero les haya gustado El video Y nos vemos Hasta la próxima Tú también Ya cállate Cállate tú Susilla señora Chau 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 Gracias por ver el video.